Aplausos 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 Y tengo mi wichtigas, es que en verdad me desprendo pero es algo normal Ustedes, los escrit, porque las personas que están aquí gay, que no saben, los que tienen ecles de Kparking todavía Hace que unidajan todo el cuerpo a preguntar ¿Cuará difícil es el gay en esta sociedad? Y no se va a nobrar una revolución social. Es algo que parte de la premisa del sentido común para empezar esa maldita idea de vivir en el cabrón closet, quien se inventó esa mierda Ikea o BK Mart porque yo para la única vida que me metía en el closet era para ponerme los tacos de mamí para los huevos para los huevos vanilarse eso es super no sé, está trillado entonces la mierda, no es que llore en el closet porque te metes, nada, sales de una vagina y te metes en el closet pero después tienes que salir del cabrón closet eso es lo peor y por ejemplo yo, antes era menos gordo, digo ahora soy gordo pero antes era menos gordo y cuando yo tenía como 15 años yo no me imaginaba como que tenía que sentar mami, mami llorando mami, mami soy gordo y mami es loco, es súper obvio tienes una órbita al revuelo de ti es más fácil brincarte que darte la vuelta lo mismo pasa con una persona negra sin ofender a las personas de la comida negra o sea, esto es una cosa de la cuestión esto es objetivo ninguna persona negra tiene que sentarse como que mami, mami, soy negra eso porque viene con la naturaleza y utilizo ese ritmo negro porque ser gay viene con la naturaleza del ser humano o sea, yo no hay nada no hay nada entonces, otro problema de ser gay es porque mira, no me da mucho es que tienes que lidiar con las preguntas estúpidas de cada día por ejemplo, una clásica ¿cuándo te diste cuenta que era gay? y tú como que bueno pues un día me dio un catapos fui a wargreens me compré un pavómetro o un decíanómetro que era en un chorro de meado y se puso rojo y cuando le di la industria pues significaba que era gay entonces, otra pregunta que es permea es como que porque te puse sabes, como que tú nunca has probado con una mujer tú nunca has estado con una mujer es como que no hay, tú nunca has comido acidos de batería ¿cómo tú sabes que no te gusta el acido de batería? no es así no es así es una película pero es como una estupida así entonces traemos toda esa animática de lo que y esta mierda de la sociedad están encima de uno pronto porque en realidad somos una sociedad cabrona que nos gusta joder a los demás siempre estamos pendientes que los demás hacen para donde van que dicen como se viste pues el primero es la hacer de joder vivimos un país mira, vivimos un país obeso pues no es un país obeso somos parte de eso todos los días luchamos con la dieta, con obesidad, la dieta de Atkins, Herbalife, la vuelta de San Felipe con Herbalife todos tenemos una mamá porque después la llaman desde fresco y desde el mantecado del pacito de Herbalife entonces hacen la dieta de la Bambi, la dieta de la Bambi es Perico y Agua cuando llegan a la Bambi con el tipo de grado por Perico para todo es tierra, es tierra toda la dieta entonces entonces teníamos en esta noche en que se acuerda el peso y la comida y íbamos ahí luchando, tratando de poder ver toda la situación siempre viene un pollo de cabrón y es como que, mene, tú estás como que gordito tú estás comiendo bueno y lo peor del mundo es ese, yo creo que niña, tú tienes una cara tan linda pero tú sabes que ese cabrón y el understatement es y un cuerpo cabronamente jodido y fuego te jode la moral, estamos para joder la moral a los demás entonces esos cabrones te deprimen y te joden y tú empiezas a puñetar, te digo gorda como que yo voy a hacer algo yo digo gorda, es verdad porque yo siento que es mía y yo he visto una gorda y yo voy a viajar ella y quiero ver si está llenando eso es muy perejo no se sientan ni que miraba a los muchachas es que mi altenego es una gorda que le gustan los pequeños y le voy a hacer una racha entonces antes de todo tomar acción con esa mierda de voy a rebajar puñeta voy a hacer algo entonces tú entras en negación y yo he dividido la negación en cinco pasos el primer paso es que vas a tu papeladita y tu puñeta tu mera te queda todo se me marca la narga y yo murlo está bien, no está mal el segundo paso, el botón del pantalón no cierra te tiene que acostar en la cama botar el aire ese chicho dentro de ese pantalón te para y te vuelvas sin ti tú sabes que ese botón es un arma de susto pasiva te pueden acusar en el final que tiene llegado fácilmente 99 años fácilmente el tercer paso es que el chicho empieza a crecer ese chicho empieza a buscar a decorar el terreno que le pertenece y lo peor de eso es es que tienes que entonces empezar a tomar una técnica tirar que el punto detrás de la mesa te traes tus amigos o solamente puse una cara dicho esto yo he visto mujeres en la calle con pantalones que son tres ahí menores que ella y digo puñeta ese pantalón te lo puso judío porque solamente un acto de maria te hubiera pedido esa cabrón adentro de ese pantalón yo no voy a dar de otra entonces la cuarta parte es que te llegas a comprar por pagar tu dinero y me voy a rebajar y dice me voy a comer gym me voy a comer el balacro me voy a comer patilla china hasta vacilo baterías innecesario entonces la ultima cosa es que te reconoci después ya estoy gordos y pa' acabar en gym hay personas que le gusta pues no le gusta pasar trabajo en moda como show hay personas que nos gusta pasar trabajo y se meten a borquilla a hacerIFMADOY o que se vio partida china, o se mete en el dedo, que se vio, que hagan hay personas que les gusta, entonces, se pasan al trabajo y van al gym yo considero el gimnasio, una de las experiencias más devastadoras que una persona tenga que elegir primero, vas al gym, te hacen el cabrón fit test el fit test, voy yo, pesando 400 libras y ven este tipo me dice, tienen que hacer push-up yo hago un push-up y me da un ataque cardíaco, o sea, me da otra la segunda parte, vamos a hacer ejercicio de estiramiento, yo cabrón la única vez en mi vida me he metido, es para coger la comida del certificado de Mcdonald como para coger la comida del sufrir de chichos, yo no me he metido nunca y la tercera parte, es una parte bien humillante ya si ustedes la han inventado, que cogen como una pinza plástica y le pellizcan el chicho, y el tipo que me dice su cuerpo es 50% gracias yo puñeta me voy a meter en una licuadora, hice el frotting fue el frotting literalmente fue el frotting la madre me metí en el puñetito, andante, dale entonces, pues yo tengo un pepín, cabrón, voy para el gym, haciendo chiquitos, a perreos igual de vuelo siempre, si te haces después, igual de vuelo yo cambio una puñeta, se hace a mi, el gym super físico se mete a la trota, a la bicicleta quien cada uno se invento, que una fucking bicicleta, era por correr en el mismo lugar y pagar por ella eso se invento un loser yo, la única manera que puedo subir en una bicicleta y me imaginando que voy para el gym en bicicleta es la única manera se puede venir en la frotadora las personas que pues no tienen un físico muy dotado, pues tienen como algo que van a chistetitas, vamos hombre, no tienen que usar el tetas, que son super lubeantes corriendo en la frotadora como un cabrón y este está brincando entonces, eh, buena persona entonces, y es, ustedes, las personas que han hecho flotadoras, díganme que el último minuto de la flotadora no es el minuto más largo de su vida somos actados entonces la última noche es que empiezas a ir a las clases del gimnasio y entre esas clases está Zumba, esa es la que me jode la vida qué carajo le digo al que se metió Zumba, que era cool poner el pecho en el tono en cada un salón de Zumba yo no me quiero ver bailando ni brincando como un retardado Zumba fuera de tiempo, sudar, los chichos patitos para abajo para verte morir en una tipa que está super cuadrada, super dura y tu hijo millao, te vas por ese carajo cuatro meses después que estás en la sala de tu casa haciendo Zumba, Zumba, ¿qué? un fucking bokeh de huella que tú quieres ser chica y no hay de otra la clases más ir地方 cagás en la audiencia la 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 y la 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 el Gracias.